La historia de Ramón Hoyos Es algo muy popular por ser avión y refuegos de fama internacional La historia de Ramón Hoyos se extiende a torno épicas También la de Chico, Gallo, Héctor, Mesa y otros más Parece que ya se acercan los paisas en caravana Hoyos Mesa, Gil, Pitado y el gallo de la montaña Hoyos Mesa, Gil, Pitado y el gallo de la montaña Valientes en la carrera Dominan bien el pedal Y polvo en la carretera Le dejan a su rival Valientes en la carrera Dominan bien el pedal Y polvo en la carretera Le dejan a su rival Parece que ya se acercan los paisas en caravana Hoyos Mesa, Gil, Pitado y el gallo de la montaña Hoyos Mesa, Gil, Pitado y el gallo de la montaña Nuestra raza ha demostrado Con orgullo y con orgullo y con empeño La grandeza que le ha dado El gran maizan tioqueño Parece que ya se acercan los paisas en caravana Hoyos Mesa, Gil, Pitado y el gallo de la montaña Hoyos Mesa, Gil, Pitado y el gallo de la montaña